El examen coprológico, también conocido como examen general de las heces, es un análisis que nos va a permitir evaluar algunos padecimientos del sistema gastrointestinal que pueden ir desde la diarrea causada por agentes parasitarios hasta diarreas de origen químico, intolerancia a la lactosa y la presencia de algunos otros constituyentes relacionados con diversas patologías como por ejemplo sangrado de tubo digestivo, irritación de la mucosa, enfermedad inflamatoria, etc. Y en este video vamos a observar un panorama general tanto de los parámetros que abarca como de las determinaciones y algunas enfermedades relacionadas con cada uno de los analitos presentes en este estudio. Cabe recalcar que la bibliografía utilizada para la realización de este video se muestra en esta parte, puede el espectador encontrar algún punto de vista diferente en otra bibliografía y esto es dado que no existe un estándar como tal o una uniformidad entre laboratorios, tanto entre los analitos que contiene como la manera de reportar. Pues bien, el examen coprológico consta de tres partes como lo estamos viendo a continuación el examen físico, el examen químico y el microscópico. En cuanto al examen físico aquí vamos a notar tanto características organolépticas o que se perciben a simple vista al momento de abrir y manipular la muestra con un palillo de madera o aplicador. Como podemos observar aquí hay diversos parámetros empezando con olor, aunque aquí lo pongo en signos de interrogación, dado que desde un punto de vista particular no sería tan necesario su reporte. Sin embargo, hay bibliografías que marcan que se debe reportar, incluso aquí están las opciones como sui generis, como un olor normal a una muestra de popó por rancio, ácido o putrefacto. Sin embargo, pues no tiene mucha importancia clínica y no se puede correlacionar algún tipo de olor con alguna patología específica y si así lo fuera sería muy poco específico. Por otra parte tenemos el color, la consistencia, es decir, la forma en que nosotros la sentimos al pasarle el aplicador y como pueden ver puede pasar desde una consistencia blanda o pastosa, que es la normal, pasando por una consistencia mucoide, puede ser semilíquida e incluso llegar a líquida o dura completamente o sólida. En cuanto al color, pues el color normal es el color café, pero puede haber variantes como un color rojo cuando hay sangrado, negro cuando esta sangre ya proviene del tracto intestinal superior o cuando ya pasó mucho tiempo de haberse reclutado una muestra sanguinolenta, también puede verse verde o amarilla, sobre todo en lactantes o niños pequeños y blanca en casos de cólera. Por último, la presencia de restos alimenticios o alimentos sin digerir también puede anotarse como ausente, escasa, moderada o abundante en un carácter semi-cuantitativo. Por supuesto, también al notar la presencia de otros elementos como moco o pus e incluso sangre macroscópica, es necesario también hacer notar su presencia. Pasándonos al análisis químico, este cuando menos debería abarcar en cualquier coprológico la determinación de pH, azúcares reductores y sangre oculta en heces. El pH pues se toma de una disolución 1 a 2 con agua destilada y se determina con una tira de pH común y corriente. La sangre oculta en heces tiene dos variantes, la reacción de guayaco o la inmunológica. La reacción de guayaco, como estamos observando, se hace sobre una tarjeta con un papel impregnado con guayacol y al estar en contacto con un reactivo de peroxidasa, si éste torna de color azul, podrá decir que hay presencia de sangre oculta, es decir, hemoglobina, aunque en el análisis microscópico o macroscópico no se observe eritrocitos o sangre. Este tipo de prueba tiene la desventaja de que requiere una dieta específica, al menos 72 horas antes de la recolección de la muestra se le pedirá al paciente que evite el betabel y las carnes rojas, ya que éstos pueden causar un falso positivo en la reacción. Por otra parte, en el método inmunológico no requiere esta dieta dado que no tiene estos interferentes. Se utilizan cassettes tipo inmunocromatografía para la detección de sangre, además de que tiene la ventaja de que es más sensible y específica que la reacción de guayacol. La decisión de uno u otro método pues ya será en cuanto a los intereses de calidad del laboratorio, pero también en un análisis de costo-beneficio dado que la prueba de sangre oculta inmunocromatográfica es mucho más cara que la de guayacol. En cuanto a la determinación de azúcares reductores, pues es la detección semi-cuantitativa de carbohidratos con un carbonilo libre, es decir, lactosa, glucosa o maltosa, presente por ejemplo en casos de intolerancia a la lactosa. Existen al menos dos métodos utilizados para estos fines, las tabletas efervescentes o el reactivo de Benedict. Cualquiera de los dos tiene el mismo fundamento que se basa en la reducción de iones cúpricos a la formación de un precipitado color amarillo o anaranjado, dependiendo de la cantidad de azúcares presentes. De cual forma la determinación de cuál de los dos métodos usar, pues ya caerá específicamente a un análisis de costo-beneficio. Por otra parte también se pueden hacer otras determinaciones, principalmente inmunocromatográficas, como por ejemplo la detección de antígenos, ya sea de licobacter pylori, de rotavirus, incluso otros agentes infecciosos que no son detectados por microscopía, o bien de marcadores de enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de colon irritable, como lactoferrina y calprotectina. Sin embargo, pues estas determinaciones obviamente van a impactar en el costo del estudio. Es por esa cuestión de que la gran mayoría de laboratorios no incluyen ninguna de estas determinaciones en el coprológico de al menos de rutina y solamente son realizadas bajo indicación o solicitud específica. Por último, en el examen microscópico, pues es donde van a venir más posibles parámetros, porque dado podemos encontrar agentes infecciosos, principalmente parásitos, como también la evaluación de restos alimenticios de una forma digerida y no digerida. Esto es, en primera instancia, las fibras musculares, pero también almidones. Las fibras musculares, pues se observan como unos rectángulos que incluso pueden llegar a tener unas líneas paralelas, lo cual indica una fibra no digerida. Los almidones se tiñen de color negro o violeta oscuro con el Lugol e indican una mala digestión o mala absorción de carbohidratos, como las fibras musculares es mala digestión o absorción de proteínas. Puede también observarse trastornos de los lípidos, dado que se pueden detectar grasa neutra, ácidos grasos o jabones, que tanto pueden detectarse con un análisis en Lugol o una visualización en Lugol, como también se pueden usar tinciones específicas como el Sudán 3. Por otra parte, se pueden observar productos de irritación de la mucosa, como lo son leucocitos, eritrocitos, filamento mucoide, levaduras e incluso células epiteliales. Sin embargo, para la mejor distinción y evaluación de estos componentes, se sugiere realizar una tinción de Rye, al menos para evaluar la cantidad de mononucleares y polimorfos nucleares en una muestra que contenga moco visualmente o una gran cantidad de leucocitos al microscopio. Aunque este análisis tal cual podría denominarse o concebirse como una citología de moco fecal, muchos laboratorios optan por incluirla solamente en estos casos en el coprológico de rutina. Por último, pueden estar presentes en la muestra cristales, ya sea de charcot leyden, oxalato de calcio o fosfato de amonio principalmente, y el reporte incluirá la presencia o ausencia de estas formas. Cualquiera de estos elementos microscópicos, pues se deberá reportar de una manera semi-cuantitativa como ausente, escaso, moderado o abundante, según la cantidad de elementos que veamos por campo de 40X. Cabe aclarar que este análisis microscópico del coprológico en Lugol y en solución salina no reemplaza completamente a un coproparasitoscópico de concentración, dado que pues las posibilidades de encontrar un parásito son menores en comparación a alguna técnica de concentración. Por lo tanto, también aquí deberá decidir el propio laboratorio si incluirá algún estudio de concentración en el análisis coprológico, aparte de la observación directa como tal, de en solución salina y Lugol, dado que el coproparasitoscópico por concentración solamente es aplicable para los parásitos, no lo podemos aplicar para la observación de todos los otros elementos que discutimos con anterioridad. Y hasta aquí la revisión de este análisis, por supuesto, para más dudas puedes consultar las bibliografías revisadas y pues al final de cuentas la decisión de qué parámetros van a incluir el coprológico en cada institución o laboratorio, pues caerá en responsabilidad del representante del área de parasitología o del director general de cada laboratorio. Sin embargo, aquí se les presentó el panorama general.